Gracias por ver el video. Buenas tardes, amigos de Periscope, los saluda Cintia Orrea, coeditora de las secciones sociales de El Imparcial. Y al cierre les adelanto que el día de mañana van a poder ver en nuestra portada todos los detalles sobre el concierto que se ofreció por las bodas de oro del arzobispo Ulises. Pueden ver también un video en la página de El Imparcial.com sobre el concierto que se acabó el día de ayer. También, por supuesto, la activa. Vamos a tener un tema muy interesante sobre las cantidades que debemos de comer de cada alimento, qué tanto de cereal, qué tanto de producto animal y muchas cosas más. Y también en nuestro segmento de secreto compartido, una receta vegana que nos comparte Rocío Cárdenas Durán para que no se la pierdan el día de mañana en la edición impresa de Periscope El Imparcial. Soloelimparcial.com te da más plataformas, más interacción y más innovación. Somos la vía directa para estar informado las 24 horas. Visítanos en elimparcial.com y síguenos en nuestras redes sociales. Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com. No olvides descargar nuestra aplicación. ¡Gracias!